Y chicos, antes de grabar, les recuerdo igual, el chat ya, ahora presten atención, ya, el chat ya se saludaron todos, ya, así que presten atención adelante, ¿ya? Sí, Brian, sí me llegó tu guía, Brian, la revisé y, sí, sí, sé que la hiciste, Brian, alguien tiene su micrófono abierto, si te escucha. Ya, Brian, sí, sí, revisé tu guía, sí, te faltó, y acá cuando pintaste, mira, no te envío una cosa porque en el video del día anterior hice la revisión completa en forma general, los errores que cometiste acá, Brian, aquí en pintar en colores, pintaste al revés algunas, ¿ya? Por ejemplo, recordar que todas las fracciones impropias, el número de arriba es más grande que el de abajo, ¿ya? Siempre en la impropia, el numerador es mayor que el denominador, siempre, siempre, Brian, ¿ya? Para esto revisemos el PPT, mejor, antes de pasar a este video. Ya, gracias a ti, Brian, por trabajar en lo tuyo. Voy a volver a compartir mejor el PPT y después vamos a la guía, porque está muy descolgada. Ya, mítame. ¿Ahí se ve el PPT? Sí. Sube. Vamos haciendo un repaso de... Bien, todos conocieron las fracciones porque las comenzaron a ver desde muy pequeñitos, desde el segundo básico, y en la medida que han avanzado en los cursos, ustedes han desarrollado más el concepto y le han agregado nuevas cosas. Bien, aquí fíjense, aquí está la fracción, siempre son partes iguales, tengan en consideración siempre eso. Cada vez que tú divides algo, o si vas a dividir un pastel, los trozos del pastel deben ser del mismo tamaño. Cuando son del mismo tamaño, estamos frente a una fracción, ¿ya? Entendiendo que la fracción son trozos iguales, ¿ya? Puedes fraccionar de otra manera un pastel, pero si son desiguales, no se considera tanto, no se considera como una fracción propiamente tal, ¿ya? Es una fracción, no, pero no es el concepto que vamos a estudiar nosotros. O sea, fíjense acá, miren, acá hay dos ejemplos, primero está la parte numérica, los resultados, y en la parte pictórica, miren, generalmente salen diagramas como este que viene acá, este cuadro, ¿cierto? Que tiene, ¿cuántas divisiones en este cuadro? Tiene nueve divisiones. ¿Cierto? Voy a ver acá en el chat, para que rival, eso, cualquier duda. Mister, ¿me pueden enviar la tarea al correo? Yo creo, Matías, que esta se envió hace más de una semana, debe estar en tu correo, Matías, ¿ya? Y este es el Power, que también se envió hace más de una semana. Recuerden que este lunes que pasó no tuvimos clases. Por eso yo creo que están un poco perdidos mis clases. Exactamente, no nos vemos en el encuentro virtual hace 15 días. Entonces, por eso estoy retomando, para los que vienen entrando, estoy retomando los contenidos. Iniciamos con fracciones, chicos. Y la presentación de fracciones es esta. ¿Ya? Esta es la representación de fracciones. ¿Y qué le estaba diciendo? Miren, fíjense en este cuadro. Mi se ve ahí, el cursor, ¿verdad? Sí, Mister, se ve. ¿Se fijan que hay dos cuadros pintados? Esos dos cuadros pintados representan lo que tú tomas. ¿Ya? Y tomas, para este caso, se toman dos cuadritos de nueve cuadros en total. Por lo tanto, ¿ya? Tu fracción va a ser dos de nueve. Y, ¿qué tipo de fracciones sería esta? ¿Alguien me puede decir en el chat qué tipo de fracción sería esa? ¿Propia o impropia? ¿Quién me responde en el chat? Dos novenos o dos sobre nueve. ¿Qué tipo de fracción sería esa? Propia. Bien. ¿Propia? Propia dicen en el chat también, Mister. Ah, bien, bien, chico. Noval, Simón, Brian, sí. Súper. Muy bien, chicos. La Valle. Creo que fuimos los dos con Benjamila. Sí, fuimos los dos. Sí, sí. Los dos al mismo tiempo dijimos propia. Propia. Claro, ¿cierto? ¿Cómo la identificaron, Benjamila? ¿Cómo la identificaste? ¿Por qué sabías que era propia? Porque el denominador es mayor que el numerador. Excelente, Vidal. Esa es la respuesta. ¿Ya? Bien, vamos. Excelente y va a todos los que quieran. Acá tengo otra cosita de tipo de fracción. ¿Ya? Ahí está. Y propia, lo que dijo su compañero, propia, también, es cuando el numerador es menor que el denominador. O como lo dijo al revés, su compañero. El de abajo es más grande que el de arriba. ¿Ya? Ahí están los ejemplos. Yo creo que en esto no nos vamos a seguir en este tema porque yo creo que queda súper claro. Vicente Benavides, ¿tiene dudas? ¿Tiene levantadita la mano? Ah, ¿se escribe? Eso. Es que este es como un repaso, Vicente. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Ajá. También este PowerPoint lo tienen, así que... Sí, ya se desenvió. Ajá. Hace... Ya. ¿Al viernes, creo? ¿Sí? Yo creo que... No sé, yo no lo he visto. Tienes que ver tu correo, Vicente. En el correo está el pago. Bueno. ¿Sí? Más rato reviso el correo de mi mamá. Por ahora, seguimos la pantalla. La pantalla de compartida. ¿Ya? ¿Alguien pregunta otra cosa por allí? Eh, no, mister. Ah, ¿quién es? No lo vemos. Es que... Ahí... Ah, la consola. Es que hay una división entre... De... Entre... Esto... Entre fracciones. Ajá. ¿Acá? ¿En este pago? Sí. Sí. ¿Está más adelante, dices tú, consola? Es que... ¿Por qué sale... Eh... Como destacada la frase... O sea, el 15 y el 20. ¿El 15 y el 20? ¿Tú dices el número que está en rojo? No. Eh... El que está... Es... El que está ese. El 15 y 20. ¿Tú dices por qué los volví a escribir? Sí. Ya. ¿Pero tú recuerdas el concepto, consuelo, de... De simplificar? ¿Una fracción? Ya. ¿Recordemos eso? Mira, Consuelo, qué buena tu pregunta. ¿Sabes por qué? Mira, esta parte que veis acá, que están los rojos, los números rojos con el 15 sobre 20, uno no la hace. ¿Ya? Yo acá la hice para que ustedes vean lo que pasa. ¿Ya? Lo que normalmente uno hace, no sé si alcanzará. Ah, voy a ver mi pizarrita. Ojalá la puedas ver. ¿Ya? 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 Cuando... Consuelo y para todo el curso, cuando uno simplifica la fracción... ¿No sé si Consuelo ve mi pizarra? Sí, 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 la veo. ¿Ya? Cuando uno simplifica la fracción, hace esto, mira. Lo hace esto que yo no sé en el CPT, porque el CPT lo coloqué para que sea ilustrativo. ¿Ya? Cuando uno simplifica la fracción, quince sobre 20 a la vez. Sí. Uno lo hace. Eso es lo que hace. Y coloca 3, 4. ¿Por qué? Porque si tú no te acuerdas bien de fracciones, no vas a tener idea por qué se cachó. Y salió esto. No tienes idea. Si no te acuerdas bien de las fracciones, no vas a entender por qué se le mandaron dos rayas acá. ¿De dónde salió ese 3 sobre 4? Ese 3, 4. Bueno. Lo que está aquí en el CPT, Consuelo, te explica cómo salir. Primero, vamos viendo la definición. Para simplificar una fracción, se reduce dividiendo el numerador y el denominador, es decir, el número de arriba y el número de abajo, por un mismo número. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la condición para que tú puedas simplificar una fracción debe ser un solo número. ¿Ya? Tú lo puedes arriba dividir por 3 y abajo dividir por 5. Eso no es simplificado. ¿Ya? La condición que por el número que dividiste arriba, ese mismo número divide abajo. ¿Ahora sí? Ah. Sí. Ajá. Ya. Entonces, ahí tú te preguntas, ¿cuántas veces entra el 5 en 15? Entra 3 veces. ¿Cuántas veces entra el 5 en 20? Entra 4 veces. De allí sale el 3, 4. Pero este paso que tú ves acá, yo lo construí solamente para que ustedes entiendan lo que pasa y que más adelante, cuando ustedes me vean en la pizarra que yo tacho dos números, es porque estoy simplificando. ¿Ya? ¿Más claro ahora, Consuelo? Sí. Ya, yo creo que para todos queda más claro, ¿eh? Porque me tiene que ver la duda de varios. Sigamos, Adán. Amplificado. Amplificado. Sí, 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 sí. Para amplificar una fracción, se multiplica el numerador y el denominador por un mismo número, como muestra el siguiente ejemplo. ¿Ya? Miren, tomamos la misma fracción del ejemplo anterior. 15 veinteavos, 15 sobre 20. Y nuevamente yo coloco acá, yo lo escribo para que usted vea. Pero usted en un ejercicio, si quiere, escriba directamente nomás. Por el número que amplificó, que en este caso es 4, y va a quedar 60 sobre 80. ¿Cierto? 4 por 15 es 60 y 4 por 20 es 80. Eso es amplificar. Cuando multiplica. Y la condición es la misma que la anterior. Por el mismo número. Fíjense, vamos a este que es el número mixto. Pregunta hasta la amplificación. ¿Alguien tiene? Estamos recordando. ¿Alguien tiene duda de la amplificación? Sigamos avanzando. Yo no entiendo muy bien. Pero es Camila, ¿verdad? Sí, la Camila. Sí. Ya, Camila. Ya, Camila. ¿Qué parte no entiende de la amplificación? A ver. O sea, es que no sé, pero no entiendo bien mucho. Estaba tratando acá, también escribí, por si acaso, para también repasar a veces, pero no lo entiendo muy bien. Ya, mira, Camila, de todas maneras, este Power está en el correo, pero escribe el nomás de todas formas, te va a ayudar. Eso es uno. Bueno, segundo, empezamos con un tema que se llama fracción, que ya lo han visto los años anteriores. ¿Ya? Lo que yo conmigo me he ido es el tema de fracción. Y estamos recordando, ¿cierto? Sí, sí te acuerdas del concepto, ¿verdad? Camila. Ah. ¿Sí te acuerdas del concepto de fracción? Sí. Ya, súper. Simplificado, ¿lo entendiste? Bueno, sé algo. Pero ahí se van a ir aclarando mis dudas, seguramente. Ya. Poco a poco. Vamos a simplificar, después realizamos amplificar, y ahora vamos a otra cosa que siempre es la misma línea. Mister, disculpe. ¿Qué es lo que más, Mister? ¿Sabe que yo al quinto básico le hice un cuadro comparativo entre simplificar y amplificar? Un cuadro. A los dos y se comparan, así que chicos, se los voy a enviar por el chat, para que lo tengan, ¿ya? Muchas gracias, Mister. Porque quinto lo está empezando a ver, Mister. O sea, lo vio ya. Entonces, les hice un cuadro y se los voy a enviar, chicos, por el chat, para que lo descarguen, ¿ya? Súper, súper, súper. Así van comparando ellos y van recordando, porque todo esto nos sirve para... Van a ver fracciones, vamos a estar recibiendo esta misma materia hasta grande. Así que, bien. Sí, ya está. Ya se subió, Mister. Ah, súper. Ahí en el chat está, para que lo descarguen, chicos. Ya dice cuadro comparativo, un PDF, ¿ya? Muchas gracias, Miss, por su apoyo, su asistencia. Ahí yo le voy a hacer uno para ellos, Mister, de las fracciones de este mismo PDF. Ya, excelente. Ya, le voy a hacer uno. Buenísimo. ¿No le sale? ¿Seguros? ¿Dice de mí para todos? Ya lo descargué, dice Matías. ¿No le sale a las personas que no lo tengan, porque lo puedo compartir y se lo puedo enviar? ¿Ya? No, no me sale. ¿También? Hay varios que ya lo descargaron. A lo mejor algunos tienen problemas con ver archivos, pues chicos, hay sus compañeros que ya lo tengan, que lo envíen, ¿ya? Igual dejen de mandar mensaje, porque si no se me pueden enviar arriba. Ajá, se pierden. Yo creo que lo perdieron de vista. Es que no, antes que lo iba a enviar, cuando dijo casi listo, yo ya estaba metido en el chat y tampoco me salió. Ah, solamente porque aún no salió. Voy a ver si no se los voy a tener que enviar a los correos. A los correos. Ok. Para que así lo tienen los compañeros que no estén igual, ¿ya? Bien, niños, vamos recordando. Hay, bueno, hay una fracción que el número mixto, el número mixto es parte de la fracción, completamente. ¿Pero qué tiene de especial el número mixto? ¿Quién me dice por chat qué tiene de especial un número mixto? ¿Por qué es un poco distinto a una fracción sola? Es un entero. Tiene una parte entera, ¿cierto, Sebastián? Bien, el número mixto, mixto significa combinado, ¿ya? Es algo que está, que tiene dos elementos en un mismo, en un mismo grupo, ¿ya? Está formado por una parte entera y una parte fraccionaria. Una fracción impropia se puede transformar en el número mixto y viceversa. Eso es cierto, ¿ya? Acá tienen, miren, vean, este es un entero, 8-16-A, ¿ya? Y vice-representación pictórica. Cada vez, chicos, que ustedes escuchen la palabra pictórico, se refiere a algún dibujo, algún diagrama, algún esquema, ¿ya? Y si le dicen representación gráfica, generalmente se está hablando en la recta numérica, generalmente. Y si escuchan representación icónica, se refiere al símbolo, y el símbolo es el número, ¿ya? Bien, entonces, aquí en amarillito, fíjense, estos son dos cuadros. Cada cuadro está dividido en 16 partes. Pero vamos a verlo pintado. Un cuadro está completamente pintado. Por lo tanto, se tomó completamente ese entero. ¿Ya? Se tomó ese entero completo, por eso le llamamos un entero. Y fíjense, en el otro cuadro, que está acá, este cuadro no se alcanza a pintar el entero. Solamente se alcanzan a pintar 8 cuadritos. Por lo tanto, es una fracción, este segundo entero, es una fracción. Es 8 sobre 16. No alcanza a tomar el entero. Por eso decimos que entre estos dos formamos un entero, 8, 16. ¿Ya? ¿Yo doy el número mixto? Parece que no. Ahora quiero que... Vamos viendo... Voy a hacer una pausa en el PPP. Y voy a aplicar algo que ustedes también saben. Pero que hay que recomendar. Chicos, voy a dejar de compartir. Vayan a vista del hablante. Tomen para que vean la pizarra completa. La gigante de la pantalla. ¿Sí? ¿Todos bien? Sí, míster, se ve bien. Excelente. En el PPP, en la presentación, sale un entero 8 sobre 16, 8, 16. Este es el número mixto. Ustedes saben, el número mixto. Tienen acá su parte entera y su parte fraccional. Eso ustedes lo saben. Bueno, ¿yo puedo transformar este número mixto en fracción? ¿Puedo hacer eso? Donde ya, y aquí, ya no esté el entero. ¿Puedo transformar todo esto en una fracción solamente? Ya que no sea número mixto. Que sea, alguien me puede decir en chat. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien, niños, de ustedes? 24 y 16 años. 24 y 16 años. Ya. Tomás Plaza, ¿verdad? ¿Tú hablaste? Sí. Tomás, dime. ¿Cómo lo hiciste tú? A ver, cuéntame. Para llegar a ese número. ¿Cómo lo hiciste? A ver. Usa tu micrófono. Mantuve el denominador 16. Ya. ¿Lo mantuviste? ¿Y luego? Y después sumé el 1 más 16 más el 8. Ya. ¿Habrás multiplicado 1 por 15? Sí. Eso. Y después de multiplicarte, ¿qué hiciste? 8. Le sumaste 8. Recuerden bien. Gracias. Muchas gracias, Tomás Plaza. Recuerden bien la formulita para transformar un número mixto en una fracción. Multiplican el número entero por el denominador. Ahí está el formato. No sé si lo pueden ver. Y a ese resultado le suman el numerador. ¿Cómo está ahí? 1 por 16 más el numerador. Y conservan el numerador. ¿Qué es 16? Lo conservo. Bien. 1 por 16 es 16. 16 más 8, ¿cuánto es? 24. Sobre. 16. Bien. Amanda, ¿estás por allí, Amanda? Ayúdame, Amanda, por favor, con la cálida. ¿Alcanzas a ver mi pizarra, Amanda? Ya. Observe. Sí. Ah, ya, se ve borroso. Sí. Se ve borroso. Pero yo lo veo bien, mixto. Allí se ve mejor. Allí se ve mejor. Sí, se ve mejor. ¿Se ve bien? Ya. Ahí se ve más. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Ya, Amanda. Lo bonito es que a veces como que se traba el audio. Ah, ya. ¿Se escucha interferencia? Mister, yo creo que es el internet de cada uno, sí, porque yo por el momento no he tenido problemas al escucharlo ni al ver la pizarra. Debe ser la señal de los chicos. Yo al ver la pizarra sí la veo, pero el audio es como un poco trabado. Ah, ya. Ya. Ah, ya. 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 Profe, usted tiene mal wifi. ¿Qué dijiste? Hay un chat, Amanda. ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo de fracción es esa? O alguien que responda en el chat. ¿Qué tipo de fracción es esa? O que lo diga. ¿Es una fracción propia o impropia? Propia. Propia. Impropia. Impropia, dicen. Propia, ya. El numerador es más grande que el... No sé. El numerador es más grande que el denominador, ¿ya? Porque el numerador es más... Más grande que el denominador, ¿cierto? Fíjense, las fracciones impropias se pueden transformar al número mixto. Por lo tanto, ¿una fracción propia se podrá transformar al número mixto? Eh. ¿Una fracción propia? No se puede, ¿verdad? No, no se puede. No, exacto. Una fracción propia no se puede transformar al número mixto. Bien, eso también vamos recordando. Volvamos ahora a compartir pantalla con el power que estamos. Profe, entonces la diferencia de una u otra es que las impropias sí se pueden transformar. Excelente resumen, Camila. ¿Y las propias no? No. No se puede. ¿Al revés? Ah. Las propias no las puedo transformar al número mixto. Y una impropia, donde el numerador es mayor que el denominador, esa sí la puedo transformar, el número mixto. Profe, ¿la impropia tiene mayor numerador? Así es, la impropia tiene mayor numerador. Y vamos a ir al revés ahora. Vamos y al revés. Ya, chicos. ¿Por qué tiene la fracción número 10 y 4 y arriba tiene el número mixto si no es un número mixto? No, vamos para allá. Vamos para allá, Consuelo. Vamos a transformar el número mixto, Consuelo. Bueno, gracias, Consuelo, por avisarme. Aquí voy a escribirme fracción impropia. Ahí va, pues, no me alcanza más. Está muy chiquita la visada. Voy a transformar. Yo sé que esa fracción es impropia, por lo tanto, la puedo transformar al número mixto. Benjamín, mira, ¿quién es lo primero que vas a hacer tú para transformar eso al número mixto? ¿Eh? ¿Se cortó justo? Ya. ¿Cómo transforma ese 10 sobre 4? Está en la pantalla grande, ¿tú cierto? ¿La ves? Sí, lo tengo fijo. ¿Cómo transformo esa fracción impropia al número mixto? ¿Qué se te ocurre hacer hoy, ya? ¿Sabes más? Si no, seguimos preguntando. Si te acuerdas. Si no, no. ¿No? No, ya está chico en el chat. En el chat, ya bien sabes. Si no, si no, ¿sabes? Fue transformando esa impropia al número mixto. No, es que me lo pasaron, pero se me olvidó. Ya, pero igual lo voy a intentar, como sea. Ya, ya, no importa, no importa. Vanessa Acuña, ¿está por allí, Vanessa? ¿Está en la Habana? Sí, está en la Habana. ¿Sí? Sí. Hola, Vanessa. Vanessa. Gracias, mister. ¿Sabes cómo yo puedo transformar esta fracción impropia en número mixto? No sé, no estoy atento a la maturita. Profe, ¿me acordé? ¿Se acordó? No se preocupen, si estamos recordando. Sí, a mí se me estoy mirando la maturita. Pues dije si tú sabías. Ya. No se acordó. Acá Simón se acordó. Así que Simón nos va a decir. No se preocupen. Profe, aparte justo, hay que dividir el numerador entre el denominador. Lo primero que vamos a hacer, chicos, vamos recordando. Lo primero que vamos a hacer es dividir ese 10. Yo lo voy a hacer acá en forma... Lo voy a escribir y lo voy a borrar después de que me alcance después. Divide el 10 en 4. ¿Se remite? Sí, mister. Déjame saber. ¿Cuántas veces entran 4 en 10? 2. 2 veces. 2 entran en forma exacta. Ay, como dice Ignacio. Sí, 2. Bien, Ignacio. Por lo tanto, 2 por 4, 8. Hago la resta. A 10 de restos, 8 me sobran 2. ¿El 4 entra en 2? No. ¿O le quedó chico? Pegó chico. Le quedó chico. Por lo tanto, cerramos. Por ahora, cerramos. Porque no estamos viendo números decimales. Hasta ahí llegamos. Ordenemos mi número listo. El 2, que fue lo que entró en forma exacta, va a ser su número... Entero. Entero. Voy a borrar mi división acá. Recuerden esto. ¿Cuánto era el resto? Esto se llama resto. O lo que sobra, ¿ya? Como te querías decir. ¿Cuánto me sobró? 2. Me sobró 2, ¿verdad? Sí. Sobró 2. Y acá viene, conserva el de mi lado. Esa es la forma en que yo transformo la fracción impropia al número listo. Delante lo vimos otro día. La que me dio tomas plazo. Transformamos el número listo a fracción impropia. Ahora fuimos en viceversa. ¿Están recordando? ¿Están recordando? ¿Dudas, chicos, de esto? Amanda, ¿te acordaste? Les está costando, parece míster, acordarse. Pero, ¿lo entendieron? Yo sí, por lo menos yo. Sí, ya, sube. Es que ya me acordé, ya. Justo. Ya. Yo no entendí mucho. ¿Con solo? Sí. Dime qué parte lo entendiste acá para que hagamos otro ejemplo. Esto, o sea, usted empezó a dividir. Ya, bien. ¿Y quedé cuando usted hizo el 2? Sí. ¿O sea, al final? Sí. ¿De la división? Ahí quedé. Ya, en la división. Pero sí, estás orientado en que estamos transformando una fracción impropia al número mismo, ¿cierto? Ya. Vamos a otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Qué bueno que están haciendo sus preguntas, chicos. Y, chicos. Sí. Pregúntanos más importantes. Vamos viendo, Consuelo. Aquí tú vas, me vas haciendo las preguntas. Venme que está la consola, ¿verdad? Sí. Ya. Tenemos 13 dividido en 5. Ya sabes que es un impropia. Porque el de arriba es más grande que el de abajo. Sí. Sí. Hacemos la división. Yo la voy a hacer acá en narizito para que vean. La otra. 13 dividido en 5. Tienes que fijarte ahora, como toda división, ¿cuántas veces entran 5 y 13? Dime. 5 por 1, 5. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Por... No sé. 5 por 1, 5. 5 por 1, 5. Anda por la tabla el 5. 5 por 2. 10. 10. Si haces 5 por 3, 15, ¿verdad? 15. ¿Te pasas ahí? Sí, me paso. Entonces sería 2. 2. Bien. 2 por 5, 10. Fíjese. Y lo resto. 13 menos 10. Consuelo, ¿cuánto sería? 13 menos 10. ¿Cuánto te sobra? 3. 3. Y cierras aquí. Mira la pizarra. Cierra la división. ¿Ya? Ok. Ahora miremos el número 10. ¿Quién va a ser tu entero consuelo? ¿Lo paso al 3? ¿O no? Al 2. El 3 es tu sobra. ¿Quién va siempre a ser el número gigante? Es el cociente. Recuerda eso. Ese es el entero. Ese va a ser el número gigante. Ah, ya. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya. Sí. El cociente, tenganlo claro chicos. El cociente es el número entero. Ahora, armemos la fracción. Consuelo, ¿cuánto te sobró? O resto, da lo mismo, el nombre. ¿Cuánto te sobró ahí? 3. El 3 siempre va a ser tu numerador. ¿Ya? Y vamos a conservar. El 5. El 5. Y ese es el modo en que tú transformas una fracción impropia a número... Fíjate. Creo que todos ya más o menos entendieron, ¿cierto? Para que sigamos avanzando. Ahora sí, Amanda. Ahora captaste. Ya entendí. Amanda ya me dice que ya entendió. Ya me acordé. Súper, 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 súper. Bien. Allí tenemos la transformación de ida y de vuelta. De ida y de vuelta. ¿Profe? Pregunta, Simón. Sí, una pregunta, pero que no tienen que ver con la clase en sí. Pero es cortita. Ya, vale. Es que no... O sea, los horarios que tienen ustedes son, por ejemplo, que ponen ya de 5 o de 4 y media a 5.15. Tiene que ser exacto terminar ahí o... Mira, si tú quieres, te retiras nomás. Ah, ya. Ya, porque cumple tu horario. Ya, o no, ¿me entiendes? Y si tú quieres, nadie te va a forzar. Bueno, ahora, hoy partimos 10 minutos atrasados mismo, ¿no? Sí, más o menos, Mister. Entonces hoy nos despasamos 10 minutos. Entonces, todavía nos quedan 10 minutitos de clase. Ay, entonces... Si tú ya llegaste al límite, ya te llenaste, descansa nomás, ¿ya? Lo importante es que cumplas lo mínimo. Y de ahí vamos creciendo. Ya. Ya, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos otra vez a compartir pantalla. Fíjense bien. Oye, ¿no hay una explicación? Se me fue volando la clase. Y eso es lo que pasa, Mister. Sí. ¿Por eso pregunté eso? Y pensé que íbamos a hacer ejercicio, oye, y parece que me van a alcanzar. Pero mejor, Mister, porque parece que están bien perdidos los chicos. Que están bien desolidados. Sí, si no, no, los ejercicios, vamos a avanzarlo. Y ahora, chicos, vamos a ver el tema de los diagramas. Tengo pegada. ¿Te dijiste, Camila? Que la mí se quedó pegada. Hasta la mí quedó pegada. Ya. Chicos, vamos a ver, fíjense en la pizarra. A grande en su pantalla. Y vamos a ver lo que es en diagramas, ¿ya? Yo voy a hacer círculos acá. Ustedes tienen que imaginarse que estos círculos son perfectos, ¿ya? Cada círculo lo voy a dividir en tres partes. Miren, no están perfectos, pero... Ustedes, imagínense que esa división es exacta. ¿Todo bien? Ya. Me hacen los dedos cuando pregunto. Son cuatro círculos y cada círculo está dividido en tres partes iguales. Entonces, fíjense. Voy a... ¿Se ha alcanzado a ver las rayas que estoy haciendo? No, hay nomás. Sí, sí se le ve. Sí, ya. Muy bien. Ese parte... Miren, para los que no ven bien, ¿ya? Y yo creo que con esto vamos a cerrar la clase, con esta explicación. Y la actividad que había dado, la vamos a tratar de terminar. Son cuatro círculos. Víctor, perdón por interrumpir, pero creo que la misbelén se salió. La perdimos. Ah, creo que se reconectará, ¿no? Sí, debería volver a conectarse. Pero parece que la hemos perdido. Ya, sigamos. Bueno, miren, miren, tengo tres círculos y ustedes tienen que imaginarse que estos círculos todos tienen el mismo tamaño. Y también tienen que imaginarse que cada círculo está dividido en tres partes iguales. ¿Ya? ¿Me va enseñando? Bien, súper. El primer círculo está pintado completo. El segundo también está pintado completo. El tercero también está pintado completo. Y el cuarto... El cuarto círculo... ¿Cuánto está pintado? ¿Quién lo alcanza a ver? ¿Cuánto está pintado? Un tercio. Solamente un tercio, ¿verdad? Un tercio. Bien. Vamos a representar este diagrama en número mismo. ¿Cuántos enteros están pintados completamente? Díganme ustedes. Tres enteros. Tres enteros. Tres. Bien, tres enteros. Dice que quedó guachito, que no está pintado completo. ¿Cuánto alcanzó a pintarse? No la explico. Exactamente. Amanda me dice, se alcanzó a pintar uno. ¿De cuántas divisiones? De esto. Ah. Así, esta es la representación de diagramas a forma numérico. ¿Ya? ¿Más claro, chicos? Como yo represento en diagramas un número mixto y viceversa. Y vamos al revés ahora. Y con esto cerramos, chicos. Cerramos acá. Vamos al revés. Voy a hacer acá tres enteros, cinco sectos. Tres enteros, cinco sectos. ¿Cuántos enteros vas a dibujar? Vas a dibujar tres enteros. Yo voy a hacer cuadrados, ¿ya? 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 Cuadrados. ¿Qué tal? ¿Ya? Tres cuadrados. ¿Cómo sabes tú? Chicos, atentos acá. ¿Cómo sabes tú? ¿En cuánto vas a dividir cada cuadrado? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? ¿En seis? ¿El denominador te lo dice? Bien, Simón. Súper. Siempre el denominador te va a decir en cuánto debes dividir cada entero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Entonces, hay tres enteros. ¿Qué significa que esos tres enteros están pintados completamente? Completamente pintados. Y el último entero solamente se alcanzó a pintar cinco. Cinco. ¿Ya? Y quedó uno, guachito, uno solito sin pintar. Él no alcanza a ser un entero. Por lo tanto, ahí tendrían ustedes los tres enteros. Y ese pedacito que no se alcanzó a pintar sería el cinco de seis. ¿Más claro, niños? Súper. Cerramos la clase diciéndole que en su correo hay una guía para quienes no lo han hecho. Y si tienen duda, esa guía se entregó el viernes, creo, ¿no? O el viernes anterior. Creo que este viernes, ¿qué pasó? ¿Ya? Si tienen duda, vean el video de YouTube, porque ahí se explicó a largo tiempo, se explicó más o menos cómo se hacía esa guía. ¿Ya? Bien, niños. Yo el viernes les voy a enviar otra guía de este tipo de cosas. De transformaciones, fracciones, simplificaciones, amplificaciones, número mixto, transformar y todo eso. Bien, niños. Nos pilló la hora. Quiero hacer una pregunta así, al azar, al azar, al azar. Maritsu, ¿estás por allí, Maritsu? Activa tu micrófono. Sí. Hola, Maritsu. Maritsu, ¿qué se te queda de hoy? ¿Qué te queda hoy de la clase? Ah, güey. ¿En las ideas, no? A transformar número mixto a fracción intropia y de fracción intropia a número mixto. Excelente, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podríamos agregar? Camila Moraga, ¿qué más podríamos agregar? ¿Ah? ¿Qué más podríamos agregar a lo que dijo Maritsu? ¿Qué más se te quedó hoy día de la clase? ¿Y repasamos, simplificar y amplificar? Excelente. ¿Eso? Eso, ya. Sí, eso me quedó. Ah, ok. Sí. Eh, Ignacio, ¿dónde estás, Ignacio? Ignacio, ¿qué se te queda aquí de esta clase? Escribe en chat o habla, no sé. No estoy, ya. No estoy, ya. Ya. No estoy, ya. Ya, 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 ya. Ya, chicos. Un vistazo del tiempo. Vea, 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 vea. Eso es todo por hoy, niños. Que tengan una buena semana. Me voy despidiendo. Chao, chau, Maximiliano. Chao, niños. Chao, profe. Chao. 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 Chao, Benjamín. Chao, Ignacio, Silva. Chao, profe. Chao. Chao, Viral. Chao, Camila. Chao. Chao. Chao, chao, Vanessa. Chao, Amanda. Chao. Chao. Chao, yo voy a poner la carrera. Chao. Chao.